23 heridos, de los cuales 3 están graves. Mientras les contamos esto, podemos mostrar, esto fue el saldo de esa embestida que parece de película, pero que pasaba anoche en la puerta del Teatro Plaza, sobre la explanada y sobre las vidrieras, cuando el teatro estaba repleto de espectadores que acababan de ver un espectáculo. Por causas que se investigan, Aldo Eduardo Díaz, de 62 años, el conductor de este Volkswagen, intentaba salir del estacionamiento del otro lado de la calle Colón, frente al teatro. Y el vehículo salió disparado, marcha atrás y fuera de control. El accidente se produjo cerca de las 22.15, cuando estaba terminando la función de dos locas de remate, protagonizada por Solita Silveira y Verónica Ginás, por lo que en el lobby y la vereda había muchísimas personas. Es algo habitual, absolutamente habitual, lo hemos hablado en muchas oportunidades, incluso acá con Rodi, que las personas cuando termina una función teatral, salgan y se queden un ratito en la puerta, esperando que salgan los artistas, porque ustedes saben que es el momento en que se da la oportunidad a lo mejor de saludarse, de sacarse alguna foto. La verdad que lo que uno no espera es que pase una cosa como esta, ¿no? Cuando terminaba la función en el lugar tuvieron que trabajar una decena de ambulancias del servicio coordinado, la policía, los bomberos voluntarios. La policía hizo anoche algunas pericias al vehículo, cuyo conductor además presentó la licencia de conducir vencida. En un principio habría sufrido un desperfecto en la caja de cambios automática, lo que terminó provocando el accidente. Un testigo comentó que el conductor era espectador de la obra y que fue uno de los primeros en salir. En el relevamiento policial la colisión directa fue sobre 12 personas que quedaron internadas, que quedaron tendidas en el piso y bajo el vehículo, algunas de ellas. En el hospital central quedaron internadas tres mujeres sobre cuya salud informó la dirección del establecimiento. El parte de esta mañana dice que Alejandra Córdoba, de 59 años, presenta contusión torácica con neumotórax y que se le hizo un avenamiento pleural, está estable en el shock room de la guardia. A Lidia Palorma, de 75 años, le diagnosticaron traumatismo facial, fractura de arco cigomático, es un paciente estable, una paciente estable y se encuentra en sala común. Gabriela Rodríguez, 27 años, permanece internada, hemorragia en la región cerebral y fractura de cráneo. Se la intubó, apenas llegó, se encuentra con asistencia respiratoria y se aguarda su evolución, pero el pronóstico es reservado. Esto es lo que decía el primer parte médico emitido por el hospital central a primera hora de hoy respecto de las tres mujeres heridas, tal vez la de 27 años, con un poco más de compromiso, como puede observarse a plena vista a partir de los datos del parte médico. Todo fue trágico y caótico. Lo han visto ustedes a lo largo de la mañana en las distintas ediciones, en los programas del 7. ¿Por qué? Porque nuestro compañero de Mejor de Mañana, Lucas Castro, estaba en el teatro. Rodríguez, no sé si querés intervenir, charlamos todo lo que quieras respecto a esto, igual que con Mati. Estaba en el teatro y salió junto con su mamá y con su tía esperando justamente poder saludar a las artistas. Sí, artistas que no estaban en ese lugar por donde pasó el auto por una casualidad. Del destino. Porque se quedaron dos minutos adentro saludando y cuando finalmente sucedió todo esto, ellas estaban allí muy cerca en el lobby del teatro y se acercaron ambas a intentar ayudar, pero inmediatamente la sacaron del lugar. Recién la escuchábamos un poco a Solita Silveira, estaba muy conmocionada. Las grabaciones de anoche de Soledad Silveira llorando, la verdad que eran muy fuertes. Y tanto Lucas, que era quien nos preocupaba claramente, cuando supimos que estaba allí en la puerta del teatro, Lucas está bien, ya lo vimos recién en Mejor de Mañana. Estaba acompañado por su mamá y su tía, que también sufrieron golpes bastante fuertes, pero también, por suerte, están todos bien. Matías, vos además estuviste anoche con algunos datos respecto de gente que está internada en el Hospital Lago Mayores. Sí, sí, que nos van pasando porque el reporte también, más allá de las tres personas graves internadas en el central, distintas personas fueron distribuidas en otros nosocomios porque era menor la gravedad. Ocho ambulancias intervinieron del Servicio Coordinado de Emergencias que actuaron con una velocidad importante y necesaria para ese momento. Defensa Civil hasta esta mañana ha estado terminando de repartir pertenencias de gente que olvidó sus cosas o perdió sus cosas en el teatro luego de este incidente y las han ido encontrando y Defensa Civil de Godicruz la fue devolviendo. Es que debe haber volado todo, Matías, carteras, abrigos, otros elementos. Lucas lo decía, íbamos saliendo y de repente se tenía gente encima, vidrio y sangre, no entendían absolutamente nada. Bueno, si querés, nos quedamos con eso, con el testimonio de Lucas y después seguimos, ¿te parece? Dale, yo te cuento el parte de una paciente que está en el Lago Mayores. Dale. Sí, verdaderamente es una situación que uno nunca se imagina vivir, está acostumbrado a verla en la pantalla o cubrirlo, pero nunca tener que atravesarlo. Fueron segundos, siete minutos habían pasado más o menos de las 22, cuando empezamos a escuchar, cuidado, cuidado, pero son milésimas de segundos. Y el auto que estaba estacionado en la plaza, 45 grados, un auto adaptado para discapacitados, aparentemente con una falla en la caja de cambios, estaba tratando de salir y arrancó a toda velocidad e impactó de lleno contra una de las mamparas del teatro. Bueno, levantó a todas las personas, éramos 23 más o menos las personas heridas, por suerte ni mi familia ni yo heridos de gravedad, si nos pega el auto y nos tira, explota los vidrios, ingresa al hall el auto y la situación fue caótica. Era mucha gente herida, mucha gente desesperada, escuchaba los gritos llamando a los familiares que estaban ahí a ver dónde estaban porque salimos todos disparados. Y una vez que me aseguré que mi familia, mi vieja, mi tía estuviesen bien dentro de todo, se golpearon, terminaron heridas también, traté de colaborar, de ayudar y la gente muy desesperada, muy lastimada. Los médicos actuaron rápido, llegaron alrededor de siete, ocho ambulancias, llegué a contar y fueron trasladando obviamente primero a los más graves y en orden de código rojo, amarillo y verde, que es la alerta que tienen los médicos. Y la verdad que fue muy trágico, pero actuaron muy rápido, fueron muy eficientes. Un momento de euforia que uno sale contento de ver una función, jamás te imaginás vivir algo así. Son segundos que no sabes si es un atentado, un tiroteo, un terremoto, no comprendes la situación, la magnitud. Y es horrible estar adentro, vivirlo, una situación muy trágica, muy fuerte, muy feo. ¿Qué actitud viste de las dos artistas que acababan de salir de escena? Verdaderamente para destacar la actitud de Soledad y Verónica, porque se pusieron a la par de todos los civiles que estaban dentro de todo en condiciones a ayudar y contener a la gente. Colaboraron, trataban de dar aliento, estaban muy conmovidas, de hecho lo expresaron después en sus redes sociales, muy conmovidas porque ellas por segundos no estaban en la puerta, sino el auto sin duda las hubiese atropellado a ellas. Se habían quedado unos segundos en el hall charlando con los dueños del teatro y eso fue lo que las retuvo. Pero vivieron toda la situación también, pero se portaron de forma excelente. Es un hecho que te marca, lo decía Soledad, nunca viví algo así y desde mi experiencia creo que todos los que nos tocó atravesarlo es un hecho que nos va a marcar, verte viviendo esa situación es impactante, es shockeante. Todavía resuenan por ahí los gritos, vienen flashes y es traumático en cierta medida. Perfecto, bueno, y la tranquilidad que tus seres queridos están recuperándose bien. Sí, por suerte estamos bien, son heridas leves, algunos traumatismos que hay que hacer estudios de rutina pertinentes, pero nada grave por suerte a comparación de las personas que espero que se recuperen, pero sí se llevaron la peor parte, los que estaban más próximos a la puerta.